Más calacas Exactamente El chad de Sky Este 17 volviendo al pecado No es lo que vieron Ese hombre Estaba intentando Hacer una misa No es un servicio Religioso Donde es plenamente Aceptado El darse un pinche Toquesote con un bol ¿Cómo le gustaba la moto? El Jesus después de escuchar Lo que le cantó El hijo de Manuel A su jefa Open up It's Jesus Mi computadora Chafos Trabajo en el mejor momento Qué bonito Basta con las calacas Iré jefa De puro fallar El captcha O sea Es un rol Conocidos streamers del norte No le hacen caso Al jefe de su estado Y hacen posada Verga Ir a las posadas No hace falta Las hacen Ya que el virus se va Y agarramos un perón Todos juntos Así es Me acordé de una vez En una primera cita Uno me hizo ver Casi tres horas De batalla De los gallos Y cuando se terminó Se puso a rapear Él cosas relacionadas A mí Y a nosotros Eso es True facts True facts Ya mejor que traiga Su abogado El pinche niño Mi esposo Me estaba haciendo Cosquillas en el sillón Y yo en modo desesperación Le digo Basta ya suelta Me acto seguido Llega mi hijo de siete años Y le dice Papá suelta a la mamá Si una mujer Lo mató Lo mató Palpilingo ya lo vi Órale culero Por querer Investigar A los cuarenta y tres Eso es lo que dice Buscar No les sé A las calacas Todavía Eh Las calacas Basta con las calacas Amigo Ven Te invito A una copa Ya les sé A las calacas ¿No? ¿Ya les sé? El tamaño del arma De un caballero Es equivalente Al de su pilinga Pone Honor Chiquito Este es en las oficinas De Riot Games En Los Ángeles Las oficinas viejas De Riot En Los Ángeles Estas ya no se usan Esta era nuestra oficina Aquí con Julio Díaz Y con Edgar Flores Éramos el equipo creativo Yo editaba video Ellos eran diseñadores Memes de calacas Dice No salga jefe El vecino Está madrando a su familia Porque perdió El caca Básicamente Un resumen De los premios De ayer Chayote A ver Dice 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 Calebraremos Los videojuegos En vivo Mejor performance Los nominados son The Last of Us Part 2 Laura Bailey As Abby The Last of Us Part 2 Mejor dirección de arte The Last of Us Part 2 Por música mejor diseño de agua innovación y accesibilidad de las dos dos mejor narrativa mejor RPG mejor fighting game estrategia, simulación racing mejor coach de las dos dos de las dos dos de las dos dos cae así, vamos a ver chichonas que crees que no te escucho Sky se me va a salir un ojo Eric de Tijuana el 11 de diciembre a las 9.17 colorizado que es esto el corazoncito mira el Steven tan bonito que es muy lindo Steven hay que organizarnos e invítanos al Sky a la posada como convertir tu pasada en una orgía tu posada se puede transformar en una orgifiesta con la que preserves las tradiciones mexicanas además convertirás el frío de la estación en calor humano la posada sexual consta de tres etapas pedir posada, romper la piñata y la convivencia todos contra todos sin embargo, antes es indispensable que te demos unos tips los invitados estarán unidos por un máximo de 15 minutos después cada uno se acoplará con otro u otros también debe haber suficientes condones para cubrir las necesidades de los participantes ahora sí, a celebrar miedo, tristeza, odio, golf miedo tristeza odio no mames wey este está buenísimo miedo, tristeza odio golf su cara wey si quedó traumatizado por jugar golf pero creo que no andamos lejos pero creo que no andamos lejos que es esa mamada no